Música Regresamos, regresamos y seguramente igual que a nosotros, a ustedes se le ha hecho un nudo en el estómago de pensar lo que puede suceder. Pero bueno, vamos a pasar a un tema mucho más cordial. Estoy en compañía de Daniel Aliaga, abogado, altos estudios nacionales por lo que entiendo, pero así de esa forma yo creo que usted no lo identifica, no se da cuenta exactamente de quién estoy hablando. Sin embargo, si le digo que estoy con el chasqui boliviano, usted ya entiende perfectamente con quién estoy. Qué gusto, no sé si decirte Daniel o decirte chasqui, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido. Primero hablaré con el Daniel, ¿ya? Muchas gracias por la invitación, la verdad soy ha sido seguidor de tu programa, felicidades. Es un espacio muy bueno para que la gente pueda integrarse de todos los comentarios que la gente que tú invitas esté presente en la realidad nacional. Mira, ¿quién diría, no? Quien te ve en tu faceta de chasqui jamás se imaginaría que eres un abogado, escritor de un libro, un hombre que además de su apasionamiento por el fútbol y su profundo amor por la selección boliviana, además tiene un anclaje intelectual y académico muy importante. Entonces, aquí, ¿quién eres Daniel? Daniel es una persona, como el título te dice del libro, Sueña y Volarás, un soñador desde muy joven que todo lo que quiso lo pudo realizar. Entonces, creo que las cosas que la persona en el trayecto de su vida va haciendo, tiene que plasmarlas, tanto en su formación y en la producción intelectual y en todo eso. Nosotros somos los corredores del mundo, los ciudadanos bolivianos que poco a poco hacemos nuestra trayectoria, pero a través de esa trayectoria debemos dejar algo, un legado para la nueva generación. Si bien lo que yo he creado, que es el personaje del chasqui boliviano hace 23 años siguiendo a la selección, no solo ha sido el personaje que sigue la selección boliviana, sino también la gente y la sociedad común boliviana de todo el país puede dar fe que el chasqui ha estado presente de apoyo del folclor boliviano, de la cultura boliviana a través de 23 años. He sido... Te has visto un referente, ¿no? Para nosotros es como nuestro ícono. Cuando la gente me ve, lo que más puedo aportar, digamos, es que griten Bolivia. Creo que voy a dejar un legado a todos los bolivianos de que cuando viajes a otros países, te tienes que identificar con tu bandera, porque la bandera es la identificación plena que representa una sociedad, en este caso nuestro país, la tricolor boliviana. Es lo primero que me llama la atención de lo que acá se escribe en tu biografía. Dice, Daniel Aliaga nació en Bolivia. No trata de decir nació en La Paz o nació... O sea, generas una identidad nacional y eso es fundamental. Muchas gracias. La verdad es que he sido formado también por mi padre, mi madre, mis abuelos, que es lo que cada familia debe formar una nueva generación. Entonces, si nosotros podemos contribuir a la sociedad, también en las universidades, con un libro, a que un joven, un niño que nos viene siguiendo, que nos ha visto hace más de 20 años siguiendo la selección, tiene que ser un mejor boliviano. No es solo pintarte la cara, sino es vivir el día a día, el cotidiano, como un ser normal, un ser que respeta a sus leyes, que respeta a Bolivia y que la quiere. Porque he viajado mucho, no solo como el chasqui boliviano siguiendo la selección, sino con mi profesión. Pero siempre donde voy, ustedes van a ver en mi Facebook, Bolivia Potente, el chasqui en el puente de Brooklyn, en España, en tres lugares, siempre con la bandera boliviana, porque me identifico con mi país. Entonces, no solo es ponerte la bandera, sino es conocerlo a tu país. A ver, has estado en Uruguay, en Ecuador, Estados Unidos, Miami, Boston, Chicago, en Venezuela, en Chile, en Paraguay, México, Venezuela, otra vez ahí, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, España, Chile, en fin, o sea, te has dado una vuelta. Y siempre como el chasqui boliviano, representando un ratito por lo menos, te caracterizas y te tomas fotografías en esos lugares, ¿cierto? Siempre. Además, cuando he estado, he tenido la oportunidad de no solo viajar a partidos internacionales, sino partidos amistosos siguiendo a la selección, y llegar a un estadio y gritar, ¡Viva Bolivia! ¡Fuerza Bolivia Potente! Y que todo el estadio grite, en contra mía, es pues realmente sentirse muy feliz, porque también está representando a Bolivia. En esa parte, los jugadores, tanto como los entrenadores, como los directores técnicos, y toda esta gente que forma el grupo que es de la selección, los mejores elementos para jugar fútbol, que se los llevan a otros países para que representen, también tienen que conectarse con el hincha, en este caso con el hincha número uno. Entonces, al hincha número uno, tienes que tratarlo de otra forma, siempre con educación. Nunca he tenido problemas con la gente de la federación, ni con los jugadores, porque siempre he sido educado con ellos, nunca he invadido sus espacios. Y si bien había muchos viajes que ellos estaban directos, digamos, a Estados Unidos, me compraba mi boleto en el mismo viaje de la selección. Eso daba, entre comillas, a entender a mucha gente de Bolivia y nueva generación, que los de la federación me regalaban los pasajes, y no ha sido así en la mayoría de los casos. ¡Qué interesante! Realmente, o sea, tú viajabas por tu propia economía, tú te trasladabas, porque claro, los medios de comunicación ahora, los canales, se apegan a la federación y ellos les pagan todo. Tú jamás hiciste eso. No, pero sí te puedo contar, en el libro Sueño y Volarás, vas a entender cómo ha invertido su dinero, Daniel, con el personaje viajando detrás de la selección. Ahí vas a ver cuánto, cómo y por qué viajó Daniel. Entonces, la gente va a conocer más al personaje, la gente que no me ha conocido. Pero sí te digo, en algunos casos, vuelos charters, sí, Daniel, ha ido al aeropuerto y ha pedido que lo lleve. Que lo lleve, claro. O sea, nunca a mí, en estos 23 años, he recibido alguna invitación. ¡Chas, que ven, acompañe! No, no, yo siempre he sido un metido, un metido de Bolivia, ¿no? Entonces, a través de este libro, la gente y la nueva generación va a darse cuenta de la pasión que ha tenido una persona a través de los objetivos que se ha trazado, que ha reforzado mucho a la nueva generación boliviana. Porque sí tenemos una sociedad que poco a poco ahora está más libre y todo, cero complejos. Tienes que ser un boliviano sin complejos. Azcar Gorta en esas épocas hablaba, ¿no? Que el boliviano y todo. Pero no me veía a mí Azcar Gorta, no me veía que me ponía mis banderas, mi hoja de coca, mis abarcas, mis jeans que hacía coser, que hacía coser los aguayos y todo, con mi aguayo, mi chuspa. Quería mostrar qué venía detrás, quiénes éramos los bolivianos, no solo Daniel y un personaje, ¿no? Entonces, creo que Bolivia es grande, rica en todos los sentidos y cada boliviano debe transmitir a otras personas en el mundo qué es lo que somos. Bueno, y el libro habla precisamente de eso, ¿no? Lo que tú tratas de hacer es transmitir primero todas tus experiencias fantásticas, desde muy joven además, y segundo, ese patriotismo que tú sientes. Es un reflejo que en mi formación me lo ha expresado, como te digo, mi familia, la educación de mis colegios, la universidad y los valores que uno tiene. Porque, en primer lugar, se ha dejado hace más de 15 años de dar civismo en Bolivia, en los colegios y todo, ¿no? Sí. Y parte de nosotros, ¿tú te acuerdas que nos hacían formar filas? Siguen haciendo eso, ¿no? Pero debe haber mucho más. Por ejemplo, te cuento que en altos estudios nacionales mi tesis fue políticas educativas para la nueva generación, con personaje incluido, de ir a los colegios, hablar de Bolivia, de civismo, de que alguna persona me vea como un referente y quiera hacer algo mejor para Bolivia. Pero claro que sí. Porque yo te digo, en la vida real siempre una persona tiene un referente. En este caso, referentes míos han sido mi abuelo, mi padre y mi madre. Pero en el tema del chasqui, un referente ha sido el cole de Colombia, que lo vi en Italia 90. Ah, ese ha sido tu referente. Claro, lo vi con sus alas en Italia 90, un mundial que por un gol Bolivia no pudo ir, ya estamos a punto de ir, que por un gol no llegamos. Entonces dije, qué lindo este personaje, entonces voy a tratar de hacer algo por Bolivia, porque Bolivia no tiene su personaje. Y así, en el transcurso de la vida, se ha ido dando que el personaje se ha hecho conocido en estos 23 años a nivel mundial. Pero mira, lo lograste, lo lograste absolutamente, porque tú has estado en portadas de deportivos de otras partes del mundo. Miami Herald, New York Times. Miami Herald, Chicago Tribune. O sea, 6 millones de copias vendidas al día y lo he logrado, pero algo muy difícil, no imposible. Sueña y volarás es el concepto de una persona, esto es como una novela, pero de alguien que lo ha vivido. Sueña y volarás es el concepto de que todo lo que tú quieres lo puedes lograr si tienes ganas y empeño de hacerlo. Te estoy viendo ahí, en esta fotografía que ahora la vamos a poner al aire, te estoy viendo impresionada. Toda una gringa te está mirando de cómo tú estás ayudando además a cargar la valija de uno de los de la selección. Esa foto es en la Copa América del Perú. Ah, del Perú, ya. Muchas veces te diré, tranquilamente puedo contratarme un hotel, ir, mirar a mi selección. No, sino que estoy ahí a ayudar a todos mis amigos de la federación, a todos los utileros que les mando muchos saludos. Entonces, siempre los bolivianos, cuando estamos en otro país, entre nosotros nos tenemos que ayudar. Si nosotros nos vamos a pelear, imagínate. Sería el conno. Y mucho más feo que te pelees en el exterior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser unidos cuando uno viaja. Entonces, qué más lindo poder llevar estas anhelas que tengo cuando estamos en un hotel, poder llevar las camisetas que me den los utileros, esto para tal jugador, para tal. Entonces, irle a tocar sus dormitorios, pasarle sus poleras, todo. No, es una experiencia que realmente te digo, en cualquier parte del mundo, cualquier persona puede lograr sus objetivos si tiene ganas de hacerlo. Ahora, yo quiero pedirte un favor, porque ya he hablado con el autor, que es el señor Daniel Aliaga, pero ahora yo quisiera charlar un ratito con el Chaski. ¿Me permites que lo traiga unos minutos? Es interesante, mucho vamos a hablar de este referente, porque nos transformamos. ¿Te transformas? A ver, yo quiero ver, primero ahí está toda tu ropa, tiene su banderita, tiene una chuspa, esto se llama chuspa, ¿no es cierto? Esta chuspa tiene más de 100 años y mira los colores que siguen teniendo. ¡Qué tejido hermoso y perfecto! Aquí es donde llevaba en varios viajes como son de ida y vuelta, aquí las hojitas de coca y todo. O sea, tú además viajas con tu coca, ¿no te molestan en el camino? No, no te molesta, ahí está. Entonces, acá estamos. Estamos siendo en este momento testigos de la transformación del Chaski. Claro, no se me puede maquillar rojo, amarillo, verde, como él lo hace. Pero hemos creado este personaje, así como tus amigos que van a venir otros días, que son psicólogos, psiquiatras y todo, y siempre hablan de crear un personaje. No sé, yo me transformo, pero creo que parte de mi identidad está... ¿Aliaga es abogado? Aliaga Forges. ¿Forges es abogado? Sí. Es abogado, ok. ¿Y el Chaski es boliviano? El Chaski es el personaje de Bolivia. ¿Quién eres Chaski? Soy un amante de Bolivia, que trato de recorrer Bolivia y el mundo con mi referente, que es Bolivia. ¿Cómo se siente el Chaski cuando ve que hay un país entero que siempre está viendo lo negativo y rara vez lo positivo? Trato de mostrar justamente las cosas positivas de Bolivia en alguna charla cuando viajo al exterior, porque uno tiene que mostrar todo lo que ha adquirido en conocimientos y viajes a través de los conceptos básicos que tienes de Bolivia y tratarlos de manifestar a la gente que te pregunta qué es Bolivia, dónde está Bolivia, quiénes son los bolivianos, cómo son los bolivianos. Tú eres boliviano, tú eres abogado, entonces obviamente te preguntan de todo, gente que se entera, ya vivimos en un mundo de tecnología, entonces todos se enteran cuando voy a viajar a otros países, recientemente no he podido viajar a Colombia lamentablemente en ese vuelo charter, no he podido integrarme, no me han integrado, pero he tratado de ir, me han llamado los periodistas colombianos, o sea realmente si hubiera estado en ese lugar hubiera hecho otras cosas diferentes. ¿Cómo te has sentido Chasqui cuando hemos tenido el éxito y el triunfo de la semana pasada, que era el momento en el que yo quería que estés en el programa, pero ya tenía compromiso con otros invitados? Muchas gracias, todos muy felices porque desde tempranas horas de la mañana trato de darle de acuerdo mi tiempo, trato de darle tiempo al personaje, entonces cada vez trato de hacer mejores canciones para los jóvenes, gritar y que me vean. ¿Tú compones las canciones? Sí, sí, pero son digamos copias, por ejemplo. Adaptaciones. Claro, por ejemplo en la época que venía Chayanne con su hay que ser torero, yo esa cambié de hay que ser botero, meter los goles al ruedo y vamos con los goles, y justo ganamos pues tanto, ganamos súper bien esos partidos. Y me siguen, tienes así como... Y me siguen los niños, pero mira los niños... Y no solo los niños, yo estoy viendo aquí tienes un equipo de fans bolivianas y bolivianas que te apoyan. Justamente son 30 años, entonces imagínate los jóvenes que tienen 30 años ahora, tenían 10 años cuando el Chasqui creció, entonces de 10, 20 años creo que está dirigido este libro para esa gente, de 30, 40, 50, porque esa gente va a volver a vivir las mejores épocas del fútbol boliviano que hemos tenido y van a recordar que quizás están en una fotografía de estos capítulos de libro. Es natural tu llegada y que la gente empiece a pegarse a ti, a... Bueno, yo creo que desde el momento en que te ven ya se desinhiben, porque los bolivianos somos como apagaditos, ¿no? Entonces cuando ya te ven lleno de vida, imagino que se desinhiben y entran en tu ritmo. Mucho, imagínate, yo creo que si cobrara a un boliviano por fotos me iría del estadio con 2.000 bolivianos. ¡Qué lindo! ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros niños para que sean como tú? Primero, el respeto en su familia. Luego de la familia, el respeto a su sociedad. Y querer brindar con algo. No es cosa de sentarse y pensar, es cuestión de hacer. El libro a mí me ha costado un año de escribir, pero hay que hacer, hay que dejar algo. Obviamente yo no hago, digamos, estos temas para lucrar y esos temas, ¿no? Obviamente se tienen que pagar. Tú sabes, y te agradezco por la invitación, hacer un libro cuesta mucho. Claro. Me he financiado en una institución financiera, estoy pagando poco a poco, pero ¿sabes qué? Gracias a la acogida que he tenido, se está dando esto. Ahora, hoy voy a ir al teleférico amarillo con los permisos de César Doe Weiler y voy a estar a la altura del ¿Qué tal? que es un supermercado grande ahí. Voy a estar haciendo una promoción con el libro. Es que hay que moverse. Un libro, si lo dejas en las librerías que están en todo el país... Se muere. Lectura, solo libros, Martínez Achini, Yachayuasi... Ahí están, ya están. Ahí están, sí, ya están. Ya iba dejando, ¿no? Los amigos del libro en la Plaza Murillo y en Santa Cruz, en Café Ateneo, en Trinidad también, están en todo el país, ¿no? Pero un libro, la gente no va a ir, ay, quiero el libro del chasqui, ¿no? Es mejor que el chasqui se mueva, porque como los chasquis, ¿no? Eran los mensajeros del imperio incaico, el chasqui es el mensajero de que a Bolivia nos va a ir bien. ¿Cómo es el domingo? ¿Qué es el nombre? Soy Íbol Arás, y el chasqui boliviano. ¿Por qué eso le has puesto el nombre, el chasqui? Como mensajero, sí. ¿Qué es el chasqui? El chasqui en el imperio incaico era el mensajero. Sí, el que llevaba, y además corría de aquí para allá y volaba. Yo soy un chasqui que vuela en aviones, en buses. ¿Y te he visto con alas también alguna vez? No, esos son mis amigos, el escudo, el que nace en el 97, el escudo, Daniel Ríos y el cóndor. Ah, que tú las has inspirado. Seguramente, no sé, yo creo que cada persona tiene su inspiración propia, ¿no? Pero es tan lindo que nazcan nuevas figuras. Porque cuando hemos ido a Venezuela, te cuento, en un vuelo que nos llevó venezolana de aviación, al cóndor, al escudo y a mi persona, imagínate, pues no hay un impacto increíble. Al cóndor lo molestaban, es también estar dentro de ese personaje en tanto calor, pero sí, nos tenemos que apoyar entre todos porque tenemos un mismo fin común, como en otros estudios, el fin supremo del Estado, bien común. Entonces, todos los bolivianos debemos ayudarnos cuando viajamos a otras partes del mundo. Bueno, le voy a dar un poquito una leída al índice de tu material. Primero, voy a ver el agradecimiento a tu madre, primero que nada, pilar fundamental en el crecimiento y realización personal. Veo ahí una madre que te ha sabido fortalecer la autoestima para que tú puedas ser lo que ahora eres. Exacto, la autoestima es muy importante. Claro que sí, ha trabajado en mí. A tu padre, dice, quien me dejó la sabiduría de entender la vida desde muy pequeño. Igual, otro pilar de tu vida, me imagino. ¿No es cierto? A tus hermanas, a tus abuelos, a Kate y Mateo, ¿sí? Que son su apoyo incondicional y a mi selección boliviana. Y ahí ya veo el contenido mismo. Comienza el nuevo ciclo del fútbol nacional, hablas de Uruguay versus Bolivia. ¿Haces una referencia de cada partido? Sí, además, no solo eso, hay un capítulo cara a cara con Víctor Agustín Ugarte, que en el tiempo del mundial en Boston dio la casualidad. Yo no lo llamo casualidad, lo llamo metafísica. Causalidad, claro que sí. Metafísica. Entonces, todo lo que tú quieres lo logras, ¿no? Entonces, justo estaba en la misma pieza conmigo, el señor don Víctor Agustín Ugarte y me contó todo. Me contó todas sus experiencias que las plasmo en un capítulo del libro, ¿no? Y ahí estamos viendo porque inclusive has logrado algunas fotografías con él y te estamos viendo en un desayuno. Y hemos jugado fútbol también con el señor. Y a esa edad, ¿cómo jugaba fútbol? ¿Cómo nos contaba? ¿Cómo metía sus penales y todo eso, no? O sea, has trasladado toda esa experiencia que has vivido junto a él. Pero yo estaba yendo un poquito a consultarte. Cuando hablas de estos partidos, ¿qué hablas? Uruguay versus Bolivia, 8 de agosto de 1993. ¿Relatas lo que tú has vivido? Lo que el chasqui, lo que Daniel hace, lo que el chasqui se sube al avión y cuenta todo lo que ha vivido con los jugadores. ¿Qué dicen los jugadores? ¿Cómo se manejan dentro del avión, fuera, en el hotel? ¿Qué cosas comen? Hay un lugar, hay una parte donde te plasmo acá, los chefs de la selección. Sí, los he visto, el Alejandro Duarte. Correcto, y la comida, ¿no? Aquí están los dos, ¿no? Que iba mi programa y el otro chef también. Ellos eran los únicos que alimentaban a nuestra selección. La selección que ha llegado al mundial. Y hay amigos tuyos también. Claro, amigos míos, entonces justamente te digo que es algo que la gente no sabe. Solamente vemos, la selección va a jugar en tal país, la selección ha perdido, la selección ha ganado, viva Bolivia, ¿no? Pero el chasqui te transporta, ¿qué ha hecho ese jugador? Oye, veo aquí también que tienes una familia maravillosa, exquisita en Boston, Massachusetts. Dice un capítulo. ¿Quiénes eran? Es la familia Rocha, es una linda familia que me ha cobijado en Estados Unidos, que fueron al estadio en Chicago, perdón, en Boston. ¿Bolivianos? Sí, bolivianos. Amigos de Julio César Bardi y eso que le dijeron, Julio, te tenemos que hacer algo porque los jugadores muy pocas veces van allá. Entonces la familia Rocha me los presentaron y me dijeron, Daniel, ¿tú qué vas a hacer acá en la concentración? No vas a conocer nada de Estados Unidos, venite a la casa. Entonces yo dejé todo y me fui con la familia Rocha a Estados Unidos y me llevaron pues a museos, a discotecas, a restaurantes. Ha sido una familia maravillosa en la cual, digamos, he podido conocer un poco más Estados Unidos. Qué lindo. Ahí tienes la inauguración del Mundial de Estados Unidos en 94, de regreso a casa, todas tus vivencias, continúa la vida. O sea, cuando tú vuelves, luego de toda esa carga adrenalínica y todo ya, se acabó cuando llegas. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu evaluación? Cuando llego, justamente plasmo ahí todo lo que me pasó, todo lo que me está sucediendo y ver un destino de mi vida, qué es lo que voy a hacer. Porque cuando llegué del Mundial, estaba en cuarto año de derecho. Me faltaba un año. Te faltaba ya. Ya. Entonces yo vine lesionado porque tuve un accidente lamentable con Julio César Valdivieso, con Rimba y la familia Rocha, donde fallece una amiga mía. Ah, por Dios. Entonces yo me destrocé la columna, todo, entonces volví destrozado. Entonces tuve un ciclo de recuperación y de seguir estudiando para pagarme mis estudios y todo eso. Entonces salí abogado y empecé a trabajar. Y gracias a Dios, te digo, gracias a Dios, he tenido buenos trabajos, buenos empleos, que me han dado la posibilidad de tener la vida que tengo y viajar con la selección. Porque es muy difícil. Con la personalidad que tienes, ¿dónde no vas a llegar? Es una personalidad arrasadora, digamos, avasalladora, es impactante lo intenso que eres, se siente tu energía. Ahora, ahí estaba yo mostrando en el USA Today, un título que ponen, ¿no es cierto? Y están presentándote y te veo ahí, me encanta. Con el yuchu ahí, con la polera del banco mercantil, te responden los auspiciadores, hay quien te apoya. En el libro la gente va a saber, el banco mercantil ha sido el auspiciador del chasqui hasta el mundial. Me gustó tanto que después pedí auspicios que ha sido tan difícil, pero toqué fuerte, toqué las puertas, toqué las puertas y toqué las puertas, pero uno tiene que darse cuenta que tienes que hacerlo, tienes que tocar las puertas y no decir, ay, hubiera podido hacerlo. Pero no, la metafísica y todo el poder de lo que tú quieres hacer se logra, entonces de a poco. Ha sido muy difícil, si te cuento. Ya, pero sí hay quienes te apoyan y quienes te acompañan. En su momento, sí, pero después ya me cansé, entonces Daniel, el abogado, ha pagado todos los viajes. Ay, ya, me encanta ver tu imagen porque hermoso él en su fotografía. Gracias por lo que me dices. Con su luchu, su rostro completamente pintado y su polera, además estás levantando unas patitas. Las chascas, ¿no? Las patitas de cabra, ¿no? Que hacen, digamos, el sonido de Daniel, del chasqui. Además, pero además, único. Huerza Bolivia Potenti, todo el estadio me escucha. Qué fabuloso. Este libro te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar dedicado para que conozcas más a Daniel y al personaje. Y bueno, comentarte que a través del tiempo también soy empresario del siglo XXI. Eso veo. Formos redes de mercadeo, no solo acá en La Paz, sino en el mundo. Y eso me ha permitido poder viajar más con la selección porque, digamos, tengo ingresos propios de redes de mercadeo. Lo primero que uno pensaría es que tú perteneces a una clase social acomodada, hijito de papás, de repente, y que ellos te han pasado y te han ido pagando todos estos tus viajes. Pero quienes te conocemos más, porque yo te he ubicado por referencia de Franklin Pareja, por ejemplo, que es amigo tuyo. Creo que eran de la misma generación y del colegio. Y sabemos que no es así, que tú eres un joven que ha trabajado y que se ha hecho a sí mismo y que ha logrado su formación y que ahora lo está manteniendo al chasqui, en realidad. Daniel, ¿no es cierto? Así es. Gracias por tus palabras. Y la verdad, no, no, no. La verdad, soy una persona normal, común y corriente que tuvo un sueño de apoyar a Bolivia en todo. En la cultura. San Simón, Ferrari Moreno, Tinkus, Huistus. ¿A bailas? No, yo soy aguatero. Me meto. Me he metido en el transcurso de todos estos tiempos a ayudar a nuestra gente. Entonces, la gente sí, en Bolivia me reconoce porque también he tenido una labor social, ¿no? Ya, bueno. A Palenque TV, Verónica, con todo cariño, de Daniel. De Daniel, que es el abogado. Sí. Pero yo quisiera que también el chasqui me lo firme, ¿no? Aquí está el chasqui. Ok, ok, gracias. Qué lindo. Espero que lo leas, lo disfrutes y me conozcas un poco más. Por supuesto que sí. Hoy día te estás yendo al teleférico, ¿sí? Sí, voy a estar todo el día en el teleférico. ¿En qué lugar del teleférico para que la gente sepa? A la salida donde está un supermercado, ¿qué tal? Pero esto es en cuál de los teleférico? En el teleférico amarillo de Ciudad Satélite, a toda la gente invitada, hay un precio especial. En todo el país el libro está en 100 bolivianos, pero hoy hay un precio muy especial. Ya, y después, ¿qué otros planes tienes para otros días? ¿Dónde vas a estar? ¿Tienes algunos recorridos que estás haciendo? Tengo mi página en Facebook Bolivia Potente, es ahí donde muestro qué es lo que voy a hacer, pero sí invito a toda la gente a adquirir el libro en las librerías de Calacoto, solo libros, lectura y achaihuasi, los amigos del libro, Martínez Achini, de mis amigos de la promoción Vikingos, del Colegio San Ignacio. De San Ignacio, sí. Y está en el Café Atenea, en Santa Cruz. Excelente. Y en la Plaza Murillo, los amigos del libro, y también al lado, la librería jurídica Temis. Cochabamba, avísanos porque tenemos que salir de Cochabamba. Muchísimas gracias, los amigos de Cochabamba están en los amigos del libro, Torres Soffer, en Heroínas, y hay una librería que está en Heroínas, mil libros, en el aeropuerto de Cochabamba, en el aeropuerto de La Paz. Mira, el chas que ha hecho un recorrido potente. Eres hiperactivo, me encanta, eres lleno de vida, él se puede comer el mundo, el país, en fin, es lleno de energía. ¿Santa Cruz has dicho? Café Ateneo. Café Ateneo, y en el aeropuerto me imagino también, ¿sí? Todavía no he llegado al aeropuerto de Santa Cruz, pero poco a poco Daniel ya va a viajar. Qué bueno, porque... Voy a estar en la librería, voy a estar en la feria del libro de Santa Cruz. Ah, perfecto, como nos ven en Cochabamba, nos ven en Santa Cruz, entonces será importante porque luego... Santa Cruz, Café Ateneo, en Cochabamba, Torres Solfer, los amigos del libro. Y mil libros, ¿no? Mi libro, sí. Ok, bueno, ha sido un gusto conocer. Un placer de que me hayas invitado, la verdad. Sigo tu programa, lo que tu padre ha dejado y lo que tú has dejado, es un legado para la nueva generación, es mucha la ayuda que ustedes hacen, y te felicito, bendiciones. Gracias. Como abogado, ¿a qué área te dedicas? Al área civil y penal. Estamos en la Campus y 6 de agosto, Torres Cadeco, piso 9. Tener un abogado hiperactivo así, pues no debe perder un solo juicio, porque los abogados se dejan pisar con el tiempo, los plazos, todo, pero un abogado hiperactivo debe ser impresionante. Ha sido un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Yo soy la que tiene que agradecerte, porque estás haciendo algo por el país, porque estás enseñando a nuestras nuevas generaciones, que si quieres amar algo, ama tu patria. Esa nunca te va a fallar, esa te va a hacer feliz y te va a dar grandes satisfacciones. Que te vaya muy bien, suerte. Olivia Potente. Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras. Está a la venta el libro, entonces, ya lo han conocido, ya saben cómo es él, ya saben cuál es toda su expectativa de vida, y qué lindo sería que nosotros nos volvamos así de amantes de nuestra patria. Si tuviéramos la mitad de amor, patriotismo, fe y positivismo que tiene nuestro chasqui, este país sería diferente. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.